Buenos días a todos y a todas. Es un placer para nosotros el estar hoy aquí acompañándonos en una aventura literaria. Hoy, como sabéis, comenzamos con la elaboración de los trabajos del Álvaro Extendero. Creo que todos los que estáis aquí habéis tenido la oportunidad de participar en alguna que otra ocasión en el colegio o incluso aquí en este certamen. La verdad que desde el Ayuntamiento a este certamen le tenemos muchísimo cariño. Le tenemos muchísimo cariño por muchos motivos. Uno, pues porque lleva celebrándose en la zona con este año, está en la 29ª edición. Son 29 años. Yo cumplí hace unos pocos días concretamente esa cifra, 29 años. Y por tanto, es un certamen con bastante tradición, con bastante historia en nuestro municipio y como Ayuntamiento, lógicamente, tenemos que conseguir que esto se mantenga en el tiempo. Y esto se mantiene en el tiempo gracias a vosotros y a vosotras que queréis participar en él y plasmar en un papel en blanco, en un folio en blanco, una historia, una idea, un sentimiento. Y bueno, la verdad es que nosotros queremos seguir conservando esta tradición gracias a vosotros y a la gente del colegio y que también van a participar. Además, este año hemos recuperado para los mayores, especialmente los escritores de todo el mundo que han participado en este premio Arfona, que está relacionado, lógicamente, con este certamen literario alba de escendero, pues para que ellos participen y tengan la oportunidad de escribir mucho, de forma más concreta y, digamos, de forma más profesional que vosotros. Y son trabajos que vienen, como digo, de todo el mundo y para Arfona es un auténtico privilegio el poder recibir escritos, ideas, como digo, de escritores de todo el mundo. Eso es un auténtico privilegio para nosotros. Yo os quiero animar a que participéis en esto, porque es una forma de complementar lo que hacéis a diario aquí en este instituto. Tenéis muchísimas asignaturas, entre ellas leemos literatura, en la profesora que nos acompaña, Úsula, que también yo creo que es defensora de este tipo de certamen, porque ayuda a la creatividad y ayuda a que vosotros salgáis de la rutina diaria y penséis por un pequeño momento en otras cosas. Además, quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que me acompañan aquí, a Don Manuel Cardeña, que es, fijaros, antiguo alumno de Don Manuel Averstendero, y una de las personas que ayuda, que auspicia a que esto salga adelante. Así que muchísimas gracias a Don Manuel, que ahora diría unas palabras. Por supuesto, también a vuestra profesora, Doña Úsula, porque nos ayuda, no solamente la SEL, que vosotros estéis aquí, sino además, he jugado en muchas ocasiones, del premio de los mayores, de ese premio de Alcona, que tantas satisfacciones ha dado a nuestro municipio. Por supuesto, a vuestro director, Don Pedro, y quiero también centrarme en Alberto, Alberto Jaén, que es nuestro consejal de Cultura, que es, digamos, desde el Ayuntamiento, pues le ha tocado esta tarea y que nosotros estamos muy contentos porque la verdad que el trabajo se está haciendo maravillosamente junto a Antonio, que es nuestro técnico, técnico de Cultura y de otras muchas cosas más, que nos ayuda a que esto salga adelante. Yo me quiero callar ya porque ahora tenéis que empezar a darle vuelta a la cabeza para ver lo que vais a plasmar en ese folio en blanco. Los resultados los sabremos ya mismo y tendremos la oportunidad de celebrarlo en un acto que siempre hacemos en torno a Fiesta Santos para entregar los premios a los ganadores. Quiero darles a todos y a todas las gracias por vuestra participación y espero que de aquí salgan, lógicamente, futuros escritores y escritoras, porque Aljona también es una de escritores y escritoras y por qué no aquí, entre vosotros, quizás haya algún genio escondido. Muchísimas gracias y le paso la palabra a Domona Carlin. Buenos días, encantado de estar de nuevo aquí, hace ya unos años que he pasado aquí bastante durante la mañana y algunas cuantas tardes, pero el motivo de estar aquí es para atraer un poco de la vieja sabia de los años a la juventud que hoy, de alguna forma, está coordinando este serpano. Han sido muchos años los que, de alguna forma, he contribuido a que no se perdiese esa primera semilla que la morada del tendero plantó en la zona y cuánto había hecho antes en otras muchas localidades. Cuando alguien pregunta por el certamen al bar del tendero, suele preguntarnos por quién era la morada del tendero. Y la verdad es que, si a mí me lo han preguntado, me hace muy difícil siempre explicar quién era, porque la verdad muchas veces, lo que se puede decir de una persona, se conoce mejor cuando se conoce lo que ha hecho. Cuando se observa la obra de alguien, se puede decir que esta persona ha sido esto o aquello, que ha sido bueno, malo, regular, si ha sembrado en tierras fértiles o si ha tenido la capacidad para moderar tierras que no eran tan fértiles y hacerlas que no fuesen mejor que eran antes de que él pusiera su mano sobre ellos. Y siempre recordaba que podría ser una buena cosa, él encontraba un ejemplo en aquella historia de que el padre, aunque haya persona que no tenía muchas cosas que dejar a sus descendientes, don Manuel era un sacerdote, no tenía hijos, pero encontró gente en la que de alguna forma apoyar lo que él pensaba. Sería buena persona, supongo yo, cuando pasan muchos años, más de 30 años, de que se muere y se decide hacer un homenaje a don Manuel Rastendero. Era una época en la que la iglesia tenía su mala racha, no estaba muy bien considerada, se sentía un poco marginada por el resto de la sociedad. Y vino alguien en nombre del obispo y nos dijo que buena persona podría ser una persona, un sacerdote, que en épocas donde la iglesia y los sacerdotes no ocupan en primer lugar en la consideración social, se acuerda a alguien 27 años después de haber muerto de que merecía ser reconocido por su gente. Esto de alguna forma indica quién podría ser don Manuel. Fue una persona que sembró y que intentó que en tierra que sea fértil, como he dicho antes, pudiese fructificar. Como no tenía olivos, pues no podía dejárselo a los demás. Como no tenía empresas, pues no podía dejarle la dirección de la empresa a ninguno de los que estaban, digamos, funcionando un poco como herederos, como hijos suyos. Como no tenía barcos, ni tenía nada, pues no podía dejarle ni siquiera la caña para pescar. Entonces dejó el interés por aprender, el interés por que los que estaban con él tuviesen la fuerza de voluntad de poder aprender por su cuenta y de que pudiesen el día de mañana, si él no había tenido hospitales, que estos que habían aprendido con él pudiesen ser buenos médicos para dirigir esos hospitales. Si no había tenido una gran empresa, si no había tenido una gran empresa y no podía dejarla al menos, había dejado en la gente que había estado con él con la voluntad de estudiar, de formarse, de crearse un futuro para que pudiesen ellos crear su propia empresa. Y de alguna forma, pues son estos empresarios, estos médicos, son estos profesores, que dejó en herencia lo que de alguna forma pretendemos que permanezca en su memoria. Y Alcón ha sido en eso, ha sido digna de consideración, porque lo ha recordado siempre. Lo ha recordado, o podéis imaginar que decía antes nuestro alcalde, que él tenía prácticamente, o no había nacido casi cuando empezó el certamen literario. Bueno, pues habían pasado muchísimos años más de que don Manuel no estaba. Podría ser la idea de que hoy, de vivir, tendría 103 años. Y que cuando se murió, pues de que se murió, pues hacen, pues, más de 50 años. Pues la gente lo sigue recordando. Imaginaos a un padre que sin tener hijos, es recordado 50 años después de haber muerto. Merece la pena que vosotros pongáis un pequeño esfuerzo en recordarlo, de alguna forma, con vuestra capacidad de creación. Que sea vuestro sentimiento, vuestra capacidad de escribir. Porque aquí nunca se impone temas. Los temas los vais poniendo vosotros. Será algo vuestro, alguna parte vuestra, en la que de alguna forma reflejes el recuerdo a la moral del tendero. Los que están aquí, menos úrsulas a ellos, todos han participado aquí del certamen. Quiere decir que de alguna forma, algo también ellos han hecho lo posible por recordar, a día de hoy, la presencia viva todavía de la moral del tendero. Así que os dejo para que trabajéis despacio o deprisa, pero que pongáis toda vuestra voluntad, todo vuestro mejor saber, recordar con vuestro texto la presencia de la moral del tendero en nuestra vida, que tiene cuenta en la vida de todos los van condenados. Gracias. Gracias.